que nos ofrece esta super sport japonesa la kawasaki zx 10r es un vivo ejemplo de la tendencia deportiva nipona un diseño totalmente agresivo es impulsada por un renovado motor mil de doble árbol de levas 16 válvulas con brutales 209 caballos de fuerza hablando de su rival alemana la bmws 1000 rr también cuenta con un motor mil de doble árbol de levas y 16 válvulas entregando 193 caballos de fuerza control de tracción frenos abc y asistencia de potencia regulada en la pista cómo se comporta cada motocicleta la kawasaki es totalmente una fuerza bruta ya que tiene una reacción agresiva a la hora de dar gas la marca oriental ha creado un potente motor que supera los 300 kilómetros por hora su tensión showa es muy buena con un comportamiento aceptable en pista el damper all-ins se regula electrónicamente y no manual como la mayoría la bmw sigue siendo una moto muy segura demasiado segura para nuestra opinión su control de tracción nos brinda seguridad antiderrate un frenado a veces muy seguro en un frenado de emergencia pero a decir verdad la sensación del abs es algo raro en el momento de exigirla en la pista ambas son excelentes motos kawasaki está por encima de la bmw en potencia muy agresiva para ser sinceros y es más enfocada a un manejo con más experiencia la bmw sigue siendo la perfecta para iniciar en el motociclismo de velocidad ya que sus características de seguridad hacen una moto muy segura